Durante el fin de semana de las nuevas medidas restrictivas, la policía reforzó los controles que realiza desde que comenzó la pandemia para desalentar las aglomeraciones de personas y en ese marco desactivó una fiesta clandestina en la que había una gran cantidad de menores de edad. Cerca de las 2 de la madrugada, Infantería Capital y El IPLA verificaban una situación en Malavia el 2500 y descubrieron que se llevaba a cabo una fiesta clandestina, por lo que demoraron a 10 adultos y 24 menores. Al intervenir la Comisaría Octava, se dio aviso a la Unidad Fiscal de Detención Temprana que dispuso que los menores sean entregados a sus padres, mientras que el resto debía ser identificado para evaluar sus antecedentes. Además, se secuestraron parlantes de gran tamaño, informó el subjefe interino de la policía, Comisario Mayor Ricardo Fresneda. Mientras se realizaba el procedimiento correspondiente, la dueña de casa ingresaba una habitación y al salir portaba un arma de fuego con la que intentó amedrentar al personal policial para que se retirara del domicilio. Con una rápida reacción, la redujeron y quitaron el arma. Por este hecho, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Florencia. En total, en el procedimiento supervisado por el jefe de la Unidad Regional Capital, fueron aprendidas 10 personas mayores de edad, dos menores que habían mentido su edad y la mujer que portaba la pistola semi-automática calibre 40. Además de los equipos de sonido y el arma, se secuestró una moto que se encontraba en el domicilio.